No la entienden los representantes del Partido Popular en esa comunidad autónoma, no la entendemos tampoco ni mucho menos quienes venimos defendiendo, algo que no es otra cosa que la solidaridad para todos los españoles. Por tanto, en la lucha, en el frente de aquellas cosas que por no estar resueltas a día de hoy, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a cansar, no nos vamos a aburrir, sino todo lo contrario, nos seguimos fortaleciendo ante la adversidad hasta conseguir esos objetivos.